Mi gente, hoy vamos con el ritmo pilón, un ritmo súper importante dentro de la música latina, dentro de la música que nos acompaña mundialmente. Lo vamos a hacer y lo vamos a compartir en ejercicios. Vamos con el primero. Ok, después de esto, hacemos el segundo ejercicio. Fíjense que arrancamos con la mano derecha. Y hasta ahora puros abiertos. Vamos con el tercer ejercicio. Fíjense que ya casi lo tenemos listo. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Y tercer ejercicio. Hacemos dos tapados y un bajo como lo aplicamos en el guaguancó. Vean nuestro capítulo guaguancó para que se den cuenta. ¿Qué le falta a esto? Rellenarlo como siempre hacemos, que no dejamos espacio vacío en ninguno de nuestros ritmos. Hacemos. Fíjense que cuando hacemos el primer ejercicio ligado con el segundo, hay una mano izquierda apoyando para que haga una tabla con la mano derecha. Para que suene mejor. Así. Y hacemos un tapado para regresarnos de la tumbadora a la conga. Ahí tenemos el ritmo pilón como base. Vamos a hacer una pequeña variación. Fíjense que hacemos el primer ejercicio. Hacemos el segundo. Ya de inmediato comenzamos con la variación que es abiertos, tapados y hacemos dos bajos en la parte superior de nuestra conga. Es una pequeña variación que le damos promodiscos y patatín guacarán para que tengas cómo jugar con eso. Cómo utilizarlo una vez sí, una vez no o simplemente crearlo como patrón. Vamos con otra variación que nos ha funcionado en toda esta larga carrera musical que es echando un poquitico para atrás el segundo ejercicio que sería fíjense que lo hacemos tapadito. Ahora vamos a hacer todos los que vimos como variación y vamos a culminar nuestro capítulo de hoy como siempre lo hacemos haciendo las variaciones que ya les enseñé y vamos a hacer unas que amenazcan. Y ustedes vuelvo y repito, aceptan las que les estamos proponiendo y queda de acuerdo a ustedes colocar y hacerlo de acuerdo a su sentimiento. Entonces con esto culminamos el ritmo pilón mi gente. No olvides suscribirte, no olvides comentarnos que para nosotros es muy importante y no olvides compartirlo con todos tus amigos. Ritmo pilón, vamos. Ritmo pilón, vamos. Solo para ti.